¡Hey! Este es Chian Bálsamo, tu Realtor de Confianza Central Florida, quiero darte la bienvenida una vez más a un nuevo vídeo. El día de hoy me encuentro en la ciudad de Ocala específicamente en Silver Spring Shores y te traigo este condominio de dos habitaciones, dos baños, el cual es excelente para comenzar con tu primera vivienda o incluso si estás buscando una propiedad de inversión. Esta propiedad que te voy a mostrar el día de hoy está completamente renovada, está súper linda y lista para que te muevas o para que comiences tu primera inversión. Si eres nuevo en este canal, primero que nada, no olvides que te puedes suscribir acá abajo ya que nos dedicamos a subir vídeos todas las semanas sobre bienes raíces, economía y muchas otras cosas. Además de eso, déjame un like y comparte este vídeo con cualquier persona que pueda estar interesada en la compra o venta de una propiedad en Central Florida. Vamos adelante con este tour y quédate hasta el final porque te traigo muchas buenas noticias. Y antes de comenzar este vídeo déjame comentarte que estamos súper cerca de todos los shopping centers como Walmart, Publix, tenemos hospitales a tan solo 15 minutos, también nos encontramos muy cerca de los Springs, lo que es Silver Springs y Paradise Springs. Paradise Springs es un spring o uno de estos ríos donde puedes ir a nadar, a bucear, hacer kayak, está súper genial y todo está a tan solo minutos de esta ubicación. Además, lo que estás viendo en esta propiedad, todos los appliances, gabinetes y cocina están totalmente nuevos y todo está incluido en el precio de compra. Vamos adentro ahora sí con este tour. Ok, acá vamos a la entrada de esta propiedad, como puedes ver, es el primer piso, lo cual está súper genial, ya que no tienes que preocuparte por las escaleras. Apenas entramos, tenemos un pequeño pasillito acá, tenemos un closet de este lado que voy a estar enseñando, un closet bastante amplio para guardar todas nuestras cosas. Y las dos habitaciones van a estar a mano izquierda. Esta que ves acá sería la habitación principal, que te la estaré mostrando en unos minutos. Y este es el segundo dormitorio. Como puedes ver, las habitaciones son bastante amplias, tienen un closet bastante amplio también. Tenemos unas ventanas bastante grandes, con bastante luz que nos entra acá. Como puedes ver por acá, esos closets están bastante amplios. La alfombra está totalmente nueva. De esta la vamos a tener el cuarto master. Como puedes ver, un cuarto súper grande, bastante, bastante espacioso. Este cuarto tiene algo peculiar, que es que cuenta con dos closets. Como puedes ver, allí tienes una puerta con doble closet. También tenemos por acá una ventana, para ver hacia el frente de la propiedad. Y de este lado, vamos a encontrarnos con el primer baño, el baño de la habitación master. Tenemos por acá, cabinetes grises, están nuevos. Tenemos un lado a mano con cuarzo, ventanas y el área de la ducha. Como puedes ver, esta casa, por los momentos, los vendedores están viviendo acá. Y están listos para mudarse cuando ustedes deciden dar el siguiente paso. De este lado vamos a tener a mano derecha el área de la cocina, que se estará enseñando en un segundo. Y a mano izquierda vamos a tener el segundo baño. Tenemos otro baño completo, donde está adentro el área del laundry. La labor y el secador también van a estar incluidas. Por acá tenemos el área del sink descusado. También tenemos acá el área de la ducha. Y de este lado tenemos como un pequeño closet para las cosas de la lavandería. Al salir de acá, nos encontramos con el área de la sala. Acá entramos al área de la cocina. Lo que me gusta mucho de esta cocina es que tiene este espacio acá abierto. Pero como puedes ver, tenemos acá el área de los gabinetes. Los gabinetes están bastante nuevos. Tenemos las cocinas totalmente nuevas. Las plazas están en estilo. Por acá tenemos la nevera también. Está en estilo, totalmente nueva. A esta lado vamos a tener una sala bastante grande. Como puedes ver por acá, muy espaciosa. Y justo a nuestra espalda vamos a tener lo que sería el área del comedor, oficina. Lo que queramos usar. En este momento ellos los tienen como una oficina. Esa puertita ahí es un pequeño closet. Y por acá tenemos un patio. Vamos a salir para que veas el patio. Tenemos un patio bastante lindo. Bastante espacioso también. Tenemos acá para tomarnos nuestro cafecito en las noches. Y afuera vamos a tener también otro pequeño patio por si tienes mascotas. Además estamos justamente al frente de la piscina. El área de Ocala es bastante fresca, con bastante viento. Lo cual hace que sea un lugar espectacular para vivir. Ok, acompáñame a decirte cuánto cuesta esta propiedad. Ok, y así estamos llegando al final de este video. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas acá abajito antes de que termine el video. El precio de este condo es de tan solo 125 mil dólares. Cual es un precio bastante, bastante genial. Ya que está por debajo de los precios de los otros condos que están acá mismo en esta comunidad. Solamente unos tres en venta. Los cuales están a un precio mayor. E incluso las condiciones de las propiedades no son nada parecidas a lo que viene siendo este condo. Tenemos acá piso de vinil por todo living area. Tenemos appliances nuevos, cocina nueva y muchísimas otras cosas. Lo que harán de esta propiedad una excelente propiedad de inversión o incluso una primera casa para comenzar. El HOA acá es de tan solo 265 dólares al mes. Y como ya lo saben, los HOA siempre se encargan del mantenimiento de afuera de la propiedad. Tales como el pintura, techo, la jardinería. Todo ese tipo de mantenimiento ya está incluido en ese pago mensual. Así que no tienes que preocuparte por absolutamente nada. Si un día quieres irte de vacaciones, cierras la puerta y te vas que todo está cubierto. Si te ha gustado este video, déjame saber qué te pareció en los comentarios. Y además regálame un like. Y nos vemos en el próximo video. Ya sabes, este fue Gian Balsamo, tu Realtor de confianza. ¡Gracias!